Y el exabanderado independiente Tomás Jocelyn Holt rechazó las denuncias por presuntas irregularidades en la inscripción de su candidatura presidencial. La declaración la realizó luego de reunirse con la ministra de la Corte de Apelaciones Amanda Valdovinos, quien encabeza la investigación administrativa por el caso Firmas. 100% de esas firmas cumplieron con lo que la ley de votaciones popular y escrutinio dispone respecto a la comparecencia de esas personas. Y si es que hay cualquier tipo de irregularidad en las personas en cuanto a falsedades documentarias o otros, se tendrán que precisar y que las personas que las hayan hecho asuman el dolo respectivo. Pero no hay un incumplimiento de lo que es un proceso notarial, no hay un incumplimiento al mismo tiempo en lo que es el proceso de la inscripción. Y al mismo tiempo yo me atrevería a decir, si hay 3.000 personas que dicen que están indebidamente inscritos en el mes de octubre, me parece que la ley se debe aplicar en igualdad de condiciones para todos y no estipular condiciones para unos candidatos por sobre otros. Esta es una discusión política. Y desde ese punto de vista hay que llegar y enfrentarla tanto jurídicamente como políticamente. Y políticamente yo estoy aquí parado adelante de ustedes para llegar y decir, dejen de ser fariseos. Y al mismo tiempo, si queremos llegar y limpiar este proceso, hagámoslo bien. Además, Jocelyn Holt aseguró que no descarta quedellarse por la denuncia en su contra. ¿Cómo es posible que un proceso de buena fe, tanto de parte de candidatos como también de parte de notarios, en el fondo termine siendo secuestrado por dos clases de personas? Una, personas que quieren contaminar un proceso de firma a nivel de recolección. Y dos, de parte de personas que en un medio de comunicación usan una denuncia selectivamente para llegar y elevar requisitos a las candidaturas independientes. Eso es lo que hay que llegar y preocuparse. Nosotros no hemos descartado querellarnos en este proceso y la verdad de las cosas, como dije al comienzo, somos terceros en este proceso. Víctimas de buena fe de un proceso que fue bien hecho, bien inscrito y que de alguna manera no merece eventualmente llegar y hacer las conclusiones que algunos livianamente han hecho hasta ahora. Tanto respecto a la inscripción como respecto a los notarios que han participado bien en ello.